Afician Mesa de Campeones Volcar Concesionario Oficial Mercedes Benz Sancor Seguros, estamos Visita Termas de Río Hondo, Gobierno de Santiago del Estero Córdoba tiene tantas opciones en invierno Que para sintetizarlo vamos a necesitar el doble tiempo Sumale Córdoba a tu invierno Desde Monte Maíz al mundo Morel Ríez Somos familia El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Martínez Sosa, Asesores de Seguros Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos Regresamos de San Juan Todos los integrantes de Campeones que estamos aquí haciendo mesa Una carrera que uno se resiste con esto de un ordenamiento por sorteo Pero siempre dicen lo mismo, es una por año Entonces, y hay que darles la razón porque la carrera termina siendo cambiante Hay muchos pilotos que tienen acaso el mejor resultado del año en este fin de semana Porque se alteran las posiciones de partida Hay muchos protagonistas, pasan muchas cosas en las carreras Es cierto, un poquito desordenado para la gente para seguirlo Porque estas dos detenciones Una para carga de combustible Otra para cambiar dos neumáticos Desordena un poco el perfil Pero hubo un auto de seguridad que termina poniendo la carrera normal Parecido a la normalidad en la parte final Y fue emocionante la definición que tuvo a un ganador nuevo Primera victoria del Camaro Santi Álvarez, el chico de Ferré De quien venimos hablando hace mucho tiempo por sus condiciones Ya desde que se integró al grupo del turismo carretera Al mundo del TC Tenemos mucho para analizar Por cierto, la carrera da para un montón Una muy buena cantidad de gente En Vichicum, uno de los mejores circuitos de la República Argentina Y el TC ya va camino a terminar esta etapa clasificatoria Porque queda Buenos Aires nomás Y ahí se sabrá ciertamente el nombre de los 12 pilotos Que van a comenzar a confrontar por el campeonato Más allá de los últimos que se incorporan luego Con los 3 de último minuto La CTC muestra orden también en esto de Los equipos están afiatados Con la experiencia recogida años anteriores En esto del cambio de neumático El agregado de combustible Se funciona bien en este aspecto Hubo algunas falencias que también vamos a Puntualizar Profesor Alberto Juárez, ¿te gustó la carrera? Vos sabés que lo digo siempre A mí ese tipo de carrera no me gusta A mí no me gusta el azar Jamás estré en un casino Interviene mucho el azar Pero también es muy importante Que intervengan los equipos La dedicación que le han dado Digamos para la rapidez de cambiar el neumático Pero la verdad, me encanta Me encanta que en menos de 7 segundos Aquí en Argentina Con un cric eso Tal cual está en el gomero De la vuelta de tu casa Es tremendo La torre central le da otro tono también ¿No? Porque antes le da una cosa vetusta Encima Los autos nuevos ya son mayoría Hay muchas cosas positivas Y otras que, bueno Cada cual tiene su gusto La complejidad que tiene para seguir La gente que no escuchaba campeones Te cuesta O sea, con lo que ves ahí Y ni qué hablar Si viste el auto de seguridad El anteúltimo, ¿no? Sí O sea, hay muchas cosas de ese tipo Está bueno lo de esto Lo de Santi Álvarez Lo que destaco de Santi Muchos apostaban Ahora que va a largar Con tipos rápidos Experimentados en la final Lo voltean No, no lo voltean Y lo dijimos en campeones Desde el día sábado En Renato Tiene un auto Muy, pero muy rápido ¿Te gustó la carrera Daniel Bosco? Sí, me encanta A mí me encanta Yo, me encanta Porque Lo que suelo decir Me sustento mucho más En el trabajo De lo que hacen los chicos No porque no valore Lo de los pilotos Lo de los corredores Lo que dice Alberto Claro, los equipos Y creo que termina Develando algunas cosas Que Van descubriendo Así como en su momento Eran más bulones Ahora la tuerca central La tuerca central Con temperatura Tiene Algunas cosas Que todavía hay equipos Que tienen que descubrir Porque si no A Ledesma No le hubiese pasado Lo que le pasó A Rizati No le hubiese pasado Lo que le pasó O sea que deja Muchos matices Como para futuro Ir corrigiendo Y lo que decían Recién ustedes Que hoy estemos hablando Del turismo de carretera Turismo de carretera En 6 segundos 4 centésimos Que fue Tobías Martínez El equipo de Trota El más rápido Cambiar dos neumáticos Si a estos muchachos Le dan un campeonato completo Le gana lo de la Fórmula 1 Seguro Pablo Teutó Sí, buenas noches Porque además En esto de la proligidad Y de cómo los equipos Van mejorando En cada una de las tareas Pensemos que había 41 autos Que cada uno paró dos veces Son 82 detenciones Y con Daniel Estábamos en los boxes ¿Vos viste algún problema Que huele una tuerca Que se safe un bidón? No Hay situaciones de riesgo Hay nafta ahí Perfectos los equipos Jorge Más allá de Que por ahí una tuerca Se traba Pero en cuanto a seguridad Se ha mejorado Un montón Enormemente Y en cuanto a la carrera Me parece que no tuvo La cantidad de emociones O de superaciones O de lindas maniobras Que en otras oportunidades Vimos En estas de De esta grilla Invertida Pero ¿Sabés qué? Rescato Que el show En sí mismo Y estuvimos el viernes Por la noche Del sorteo Que ha ido mejorando mucho Ya es parte también De la carrera Y el público A eso lo acepta Porque realmente Sale lindo Y estaba el estadio Aldo Cantoni Y lleno el viernes Jorge Sí Un acompañamiento En San Juan Al evento en sí Porque es una carrera Muy particular Desde esta situación De sortear En la largada Y me gustaron Las estrategias De los que se quedaron En la pista Pienso en Caíto Rizzati Pienso en Santiago Mangoni Pienso en Mariano Werner Que hicieron una estrategia Diferente a la gran mayoría Y en esto también Hay participación Inteligencia Ordenamiento De los equipos De competición Y también por supuesto Participan los ingenieros Y los pilotos ¿Lo tenemos al ganador? Santi Álvarez Se debe andar por Ferré Imagino ¿Cómo te va ganador? Un abrazo Muchas emociones Que estamos teniendo No sabía que iba a tener Tanta repercusión Ganar Ganar Sin duda Que estamos viviendo Un sueño Y disfrutándolo mucho Bueno Había que aguantárselo En el final Tu compañerito de equipo Santiago Mangoni Venía con mucha fuerza Juan José Barlín El Mago de Barlín Venía también Con aspiraciones Y con fuerza Como para arrebatarte La posición La posición de liderazgo ¿Eh? Sí, sí, sí Sin duda Sin duda que sí En una parte Cuando quedo primero Había quedado con mucha ventaja Con respecto al segundo Y bueno Después El pescar Que emparejó todo Pero Pero teníamos un gran potencial Del día sábado Que pusimos el auto en marcha Que no sabíamos Cómo iba a andar Salimos a pista Y de la primera vuelta Nos sorprendió Caímos muy bien El auto frenaba Impresionante Lo que frenaba Creo que fue lo que más Me sorprendió Del cambio Y Y Nada Sabíamos que teníamos Mucho potencial Y Nada Lo pudimos aprovechar Pero Sin duda De que De que El cambio Nos favoreció Muy bien Santi ¿Qué tal? Felicidades Realmente decía Que el valor Que hayas aguantado Experimentado Rápido Pilotos del TC En un momento Tan Tan caliente ¿No? Como fue Ese par de vueltas A gran Velocidad Yo el sábado Lo dije en campeones Oportunamente Que el auto tuyo Estaba tremendamente rápido No solo por los derechos Sino también Como bien destacás En el frenado ¿Qué notaste de diferencia Entre uno Y otro? Es decir ¿Qué es lo que más te gusta? Mirá Me sorprendió muchísimo El cambio mío Fue muy grande Porque pasar De una Dodge A otra marca A un auto De nueva generación De un motor Cherokee A un motor Chevrolet Fue totalmente brusco El cambio mío Y del primer La primera vuelta rápida Que le doy el día sábado Me sorprendió mucho El frenaje Yo siempre Le dije A los ingenieros Le dije Mucho Alchu Le digo Alchu El auto El Camaro Le digo Una frenada normal Normal del Camaro Es como Mi mejor frenada De la Dodge Eso Lo recalqué mucho Porque lo noté mucho Yo frenando Con el Camaro Una frenada normal Era la mejor frenada Mía con la Dodge Y todas las vueltas así Creo que eso fue Lo que más Me llamó la atención Creo que Los autos nuevos Cargan muy bien A la hora de frenar Y Y nada Después obviamente Tienen tendencia Igual que Que todos Tuve Trompa Todo el fin de semana Y muchas colas repentinas Por parte Que eran un poco Un poco Un poco críticas Pero Pero nada Obviamente que eso Hay que mejorarlo Con el tiempo Ahora estamos planificando Una prueba Para Para antes de Buenos Aires Pero Pero en sí Me llamó muchísimo La atención Frenando No perdamos de vista Que la base La estructura El auto en sí Más allá de la carrocería Es el que también Venía funcionando En manos De Diego Ciantini ¿No? En esta temporada Claro Santi ¿Qué te dijo Guillermo Hortelli En la radio En esa parte final? Porque me acordé En ese momento De la frase De Mascherano Chiquito Romero ¿Viste? Más o menos En el mundial De 2014 Lo mismo Lo mismo Nada Experiencia pura Experiencia En su máximo Esplendor Es un fenómeno Que sabe Que sabe todo Y que Y que te da Las palabras Justas En los momentos Clave Y donde yo Realmente Lo necesitaba Creo que Que después de eso Bueno En mi relanzamiento Salí El primer relanzamiento Que hago Que fue justo Cuando Guille Me habló Nada Salí Salí endemoniado Porque me pasó Un poquito En el frenaje Salí Salí a fondo A todo Nada Y bueno Así fue Así fue Yo sabía que Que no se me tenía Que escapar En su momento Cuando pierdo La carrera Faltando dos vueltas En Buenos Aires Con Valentín Pensé mucho En ese momento Porque Porque también La perdí En un relanzamiento Y bueno No quería Que esta vez Me pase Así que Prioricé Mucho Mucho Los relanzamientos ¿Cómo fue la frase? ¿La que le digo yo? No La que él te dice a vos Y dice que Nada Que era la carrera De mi vida La primera victoria De Camaro Que iba a quedar En la historia Y yo le digo Olvidate Confía en mí Estaba muy confiado Yo la verdad Estaba muy confiado Estaba muy confiado Porque el auto Me frenaba muy bien Entonces sabía Que Era muy difícil Que se me estiren En el frenaje Para intentar doblar Por afuera Yo estaba muy confiado De que De que por afuera Era algo aspiracional Para los hinchas De Chevrolet Un momento esperado Para tanto usuario De la marca Porque había quedado Muy cerca de ganar Cristian Ledeman Rafaela Que fue puntero Estuvo cerca de ganar Tiene varios podios Marquitos Quijada Diego Ciantini También Pero bueno Quedarás en la historia Como el primer ganador Con un Camaro Un Chevrolet De nueva generación En el turismo carretera Esperanos unos minutitos Por favor Santi Hacemos una breve pausa Y nos reencontramos Con el ganador Y analizamos también Con él Lo que pasaba ayer En Vichicum En la fecha 9 Del campeonato Del turismo carretera Volcar Concesionario oficial Mercedes Benz Materos, materos Somos todos Pero a la hora De tomar mate Hay de todo Por suerte Existe un mate Que les gusta a todos Vení a Puma Energy Carga 20 litros De Supermax Y mi movión diesel Y llévatelo Por 800 puntos Priso De la forma Que más te convenga Puma Pris Si lo usás Volvés A Chelo y a Teiro Los producimos acá Para que llegues Mucho más allá Mercedes Benz Camiones de confianza Campeones En la revista De automovilismo Adquirila En todos los kioscos Del país O en formato digital Estamos en dos o tres minutos Otra vez con el ganador Con Santi Álvarez Que nos está Acompañando En este segundo bloque De mesa de campeones Alberto Recién lo decía El ganador Lo dijo el fin de semana Juan Tomás Catalan Magni Que es otro De los que comenzó La era De la utilización De un auto De nueva generación Dos cuestiones Una ¿Cómo frenan Los autos? ¿Qué tan diferentes Que son? La sustentación Que les permite Ir mucho más confiable A los frenajes Más adentro Con menos riesgo De pasarte Y el otro tema Que por ahí Dice El auto Se espanta Viste que tiene Esas maniobras Le pasó a Warner ¿Te acuerdas? Sí La primera carrera Hay varias de estas maniobras Pareciera como que el auto Viene bien Agarrado al piso Y en algún momento Por una cuestión de vientos Se sale Lo pierden Lo que pasa Que es un auto Santi de paso Te lo comento a vos también ¿No? Que la vestimenta El vestido que tiene Esa carrocería Diseñada ya A través de la informática ¿No? Hay un trabajo Tremendo En CFD Que busca Precisamente Lograr Que dinámicamente El auto Tenga prácticamente La misma carga Sobre las cuatro ruedas ¿Te das cuenta? Entonces eso es fundamental Aún Yo a veces Cuando veo un auto de calle Soy fanático de eso ¿No? Trato de ver Los discos de freno Cuando veo Que el disco de freno De adelante y atrás Son muy parecidos Bueno Ese auto Seguro que frena bien Y que además Es estable ¿Por qué? Porque Hay una carga pareja En todos lados Ahora ¿Qué es lo que ocurre? Vas más rápido Entonces cuando perdiste Ese Digamos Superaste Ese límite Si espantes La complicidad Que dice él El hecho de la trompa Tiene que ver Con que han implementado Un alerón de verdad ¿Te das cuenta? Sí Antes era como un reflector Un reflector Un reflector Cargaba por choque Digamos Este no Este trabaja Como el de un avión Puesta al revés ¿Y qué es lo que ocurre? Adelante ahora Tenés la carga Del auto De calle Del auto estándar Por eso tienen Ese splitter Que se discutió Bastante Porque algunos Se equivocaban Se fue ensanchando Exactamente Bueno Ese splitter Con el piso Ahora ¿Qué pasa? Son cargas aerodinámicas Que tienen variedad Bien dijiste Jorge Un viento Por ejemplo ¿No? Te complica la cosa O un brusco cambio De velocidad Ahora Como dice él Se disfruta Desmetime si no Se disfruta Doblando En mediana Alta velocidad Y ya lo dijiste Frenando Estéticamente Son muy bonitos Los autos Uno Los disfruta En tránsito Porque van mucho Más rápido Ya a medida Que van Conociéndonos Los autos Los ingenieros Y los pilotos También se va Un camino Bueno Todos los que están Adelante Son autos Nuevas Fíjate que se sorprenden Con autos Que todavía no han probado En lo que es El potencial De frenaje La estabilidad Que tiene el auto A la hora de frenar Estoy convencido De que Ninguno Ni cuanto más Ni el propio Santi Más allá del sabedor Que tenía que ir Hasta allá adentro Para no perder La carrera Todavía hay una etapa De aprendizaje Y de conocimiento Y de amistad Con el auto Que estoy seguro Le van a sacar el jugo Mucho más al futuro El propio Werner Te lo dice Que hizo pruebas Que tiene una ingeniería Muy importante detrás Y que siempre hay cositas Que van descubriendo Y van descubriendo Le pasó a De Benedictis Que hicieron una muy buena prueba La semana pasada Y el auto Fue gran dominador Del primer entrenamiento Dice Es otro auto A partir del conocimiento Y las pruebas Bueno A ver Vemos contigo la final Santi Bueno Ferré Me imagino Fiesta completa ¿No? Toda la noche Sin duda Sin duda Que sí No, no Llegamos Impresionante Tejo Y bueno Duró hasta bastante Hasta tarde Pero El asado Todavía Todavía no se hizo Y esperemos que se haga pronto Bueno Te trajiste chofer Para llegar Más rápido Sí Si no vengo hoy Con chofer Dice No Vengo con unos amigos Y Que me hacen el aguante Yo vengo Contestando mensajes Así que Nada Feliz Feliz Disfrutando mucho el momento Terminaste conociendo La dimensión del turismo De carretera Digo Cuando en tu propia ciudad Donde tenés tus amigos Tus afectos Te recibió como tal ¿No? Sí Sí Tal cual Yo no sabía que iba A repercutir A repercutir tanto Un Una victoria De TC Pero es infernal Increíble Los mensajes Que me llegaron Y la gente Que lo ve Es Realmente Las redes sociales Realmente Es muy bueno La verdad que no No sabía Que iba Que iba a tener Tanto Tanto reconocimiento Y con Santi Álvarez El ganador Compartimos La final Un compacto Que es largo Por todo lo que pasa En la final De turismo de carretera En el día de ayer Cristian Ledesma Y Andy Jaco Favorecidos en el torsorteo Largando en primera fila Primera y segunda posición El tránsito En la primera parte De la competencia Una linda concurrencia Una jornada Bellísima Soleada Luminosa En la única visita Del año En San Juan Que años anteriores Recibía dos veces La categoría Parece como que No hay tanta gente Lo que pasa Es que las dimensiones De allí de San Juan Son tremendas Son enormes Y estaba muy Pero muy lleno de gente Sebastián Abela Se engancha con Juan Tomás Catalan Magni Y otro de los perjudicados En Niki Trocet Y Nico Bonelli O la Bonelli Ese auto de seguridad No influye En las estrategias Porque todavía No estaba abierta La ventana de boxes Que era a partir De la décima vuelta Dejó una muy linda frase En la radio Justamente de Juan Tomás Catalan Magni Con respecto a lo que sucedió Allí en la primera curva Irreproducible Claro está Ganó un piloto Pero pudieron haber ganado 7-8 Ya vamos a dar detalles De esto Siempre En esta carrera Es habitual Que haya hasta 15 Con posibilidades Martín Vázquez Peleando allí Con Ferrante Ambos habían compartido La segunda línea Desde el puesto 14 Arrancaba Rizzati Que era el más beneficiado En el sorteo Del grupo intermedio Y desde el puesto 28 Ursera El puntero del campeonato Que era el que había sacado La menor bolilla Del lote De los más avanzados En el certamen ¿Cómo era este momento De la carrera Santi? ¿Cómo? ¿Cómo era este momento De la carrera Las primeras 4 o 5 vueltas? Y mira Ese momento Yo largo 21 Y tenías Tenías muchas estrategias Había muchos Que iban ya al límite De la De la De la primera vuelta Y muchos Especulando todavía De no No entrar en conflicto Y de ir para adelante Que fue uno de mis casos De por ahí Hacer maniobras Lo más seguras posible Y quizás no tan Tan arriesgadas Y había pilotos Que salieron a fondo Y se notaba Que 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 Iban siempre al límite Se abrían los boxes Hacos Hacos era el primero En ingresar Y fue el primero En ingresar Para las dos operaciones Para el cambio De neumáticos Y para la recarga De combustibles Se sacó rápido El equipo de encima Los dos compromisos Este también Hizo una gran carrera Caíto Rizzati Perdieron tiempo En una de las detenciones De otra forma También era uno De los candidatos A ganar Y también Mariano Werner Que se quedó en la pista Mucho más que el resto Ahí está tu detención Santi Y Werner sacó provecho De esto Porque en un momento Era claramente El más veloz Sin tránsito Con la facilidad Que esto otorga Y bueno Y después Se metía las dos Detenciones seguidas Alberto Ahí está El trabajo Que hizo Mariano Werner Muy rápido Por momentos Pero no fue El fin de semana Que le gusta a Werner O sea Viene todavía Sin acomodarse Con el potencial Que comenzó El año A Ledesma Se le trababa La tuerca Delantera Derecha Y ahí se iba Parte de la carrera Claro Momento clave Sí Auto de seguridad Y justo te encuentra En qué situación A vos Santi Nosotros veníamos Especulando Veníamos hablando Con Alchu Todas las vueltas A ver Cuál era la recomendable Entrar Cuando fue Bueno El cambio neumático Después decidimos Girar La mayor Cantidad de vueltas Posible Para Para el cargo Para la carga De combustible Para aprovechar Menor peso Posible Para Intentar ir rápido Y Y no por ahí Correr más vueltas Con La totalidad De la carga De combustible Perdón Esto tendría Derivaciones Pablo Sí Sí Porque le hicieron A Andy Hacos Devolver la posición Con el Mago de Barlín A raíz de esa situación Que acabamos de observar Derivación Que todavía me parece Va a seguir En la CAF Bueno Gran carrera Gran carrera De Santiago Mangoni Extraordinario Porque se trata De un auto Todavía antiguo Y se mezcló Y peleó Y estuvo muy cerca De ganar también La carrera Porque se termina Quedando sin combustible Es otro de lo que Hay que poner En el grupo De los potenciales Ganadores Santi Álvarez Ganaba por más De 40 segundos En un momento Se despista Sebastián Abela Viene otro auto De seguridad Y ahí está Esto que hablábamos Hace un ratito Con él Era todo bien Ahora sí Barajar y ir de nuevo Y a pelear Con los rivales directos Mangoni tenía Mucha potencia A punto tal Que se quedó Sin hasta En la última parte Se engancharon Se llegan a tocar Ahí en el comienzo En el reinicio Santi Sí Sí Con el mago Es lo que hablaba Que me paso Me paso un poco Frenando Y él intentó Ir por adentro Pero me pude recuperar Se tocan los autos Se tocan Se tocan un poquito Pero nada Nada grave Con suerte Porque no se daña Y no se pierde velocidad Pero no sé hasta dónde No tuvo que ver Con que después Se desinflara Goma Del mago de Berlín Berlín se termina Retrasando Con una pinchadura Werner Con una falla Que lo hace caer Al octavo lugar Y el otro Que también tiene problemas Con temperatura Y el PROTEC Que por ahí se le accionaba Y el régimen No llegaba a ser el adecuado Fue Andy Hacos El golpe Brautísimo Atroset ¿Qué le pasaba a Aní? Un momento La bomba de nafta Se le queda sin nafta Así Y bueno Cuando viene en plena maniobra Se lo lleva por delante Valentín Valentín Puntos importantes Pierde Aguirre Y como perdió Landa También por el retraso Sobre todo Por la posición en la que estaban Y a esta altura del año Sí Pablo No digo que lo de Trocet Tiene que ver con esto de Que a mí no me gusta De correr por la zona pintada Porque él viene con un problema Él corre el auto hacia afuera Pero hacia afuera Van a fondo Por la parte externa Entonces ¿Cómo lo evitas? Bueno Y te tocaba batallar Santi Nadie te regalaba nada Se venía el mago Se venía después Tu compañero de equipo Santiago Mangoni Así que hubo que arremangarse Y defender La posición que te da Un lugar En la historia del TC Una victoria con el Camaro Sí, sí, sí Sin duda Yo lo que no quería Era relanzar Con Santi Mangoni Porque yo sabía Que venía muy rápido Era uno de los que Me podía atacar Y fuerte Entonces siempre Que hubo relanzamiento Miraba a ver Quién estaba atrás Porque no quería Largar con él Claro Ahí viene la última vuelta Rizzati avanza Porque viene Viene Complicado Jacos complicado Y Ebarlin con la goma Los dos complicados Exactamente Claro Ebarlin viene ya con la goma pinchada Y Jacos también con una falla ¿Era? Sí, sí, sí Por temperatura El Protex El Protex Álvarez Mangoni Rizzati Jacos Ebarlin Ledesma Lambiris Que vino muy bien desde atrás Y se quedó con el récord de vuelta Werner Truco Y Vázquez Los diez primeros ¿Cuánto se puede querer un auto Después de haberlo usado Dos días? Ya está Ya está Me dan ganas de guardarlo Y no usarlo más Estás enamorado, ¿no? Sí Amor a primera vista ¿Qué te dijo ahí Santiago Mangoni? Nada Nos abrazamos Sin duda que Santi es Es un hermano para mí Sí Nos queremos muchísimo Y sabemos todo lo que hay detrás de todo esto Y nada De emoción A pesar de que No sean malos No sean malos Ahí le mandamos el relato Nos pidió el relato De la última vuelta Y ya la tiene Bueno chicos Muchas gracias Sí Sí, sí Sin duda Fueron Bueno, mi viejo Pausa Y continuamos Tenemos un montón de material Para compartir y analizar con ustedes ¿Qué es lo que hace a Termas de Río Hondo un destino único? Es más que simplemente un lugar Es una experiencia Conectá con la naturaleza El deporte La diversión Y las expresiones más puras de nuestra querida tierra Cada aventura Cada sonrisa Cada lugar te cautiva desde el primer día Y te aseguro Vas a querer regresar En un mundo de cambio permanente Soñamos un nuevo horizonte Y volvemos a empezar Siempre abrazando nuestra esencia a la hora de crecer Y seguir innovando en tecnología y servicios Comercialización de cereales Seguros Insumos Laboratorio y muestreo de suelo Multiplicación de semillas Asesoramiento técnico Comercialización de maní Desde Monte Maíz al mundo Morel Ríez Somos familia Los periodistas Los periodistas de campeones Los fines de semana Caminamos los boxes casi sin Encontrarnos Y cada uno hace Su investigación Sus informaciones Y uno de ellos Que está acá sentado El día viernes Dice Bueno ya está 90% Corre Nortelli Y el Gurí Martín En la próxima carrera del TC Para qué Redes sociales La web Explotó todo Pero bueno Entonces se confirma ¿No? ¿Te acordás que Esto nació de algún comentario En La Plata Que ponía O manifestaba Mariano Riviere Nuestro compañero En alguna carrera De TC Mouras O sea El run run Estaba En el ambiente A CTC Pero era muy difícil Que esto se cristalice Porque había un montón De circunstancias Que se pudiesen cerrar Y por eso En algún momento Inclusive Se hablaba de una exhibición De algún homenaje De dejarlos manejar Por lo que Simbolizan para Ford Y para Chevrolet Un Mustang Y un Camaro Respectivamente A Guillermo Hortelli Y el Gurí Martínez Pero bueno Fue por más La CTC Fue por más Lema Y sí Van a correr Se van a correr En las tres semanas Van a correr Otra vez con el bus opuesto Hay de todo tipo De comentarios Ya está Basta Aparecen los chalchaleros Pero Ramona No esperen Verlo más adelante De la posición Veinte Veintipico Porque la exigencia Y Alberto Va a hablar alto Es muy alta Hoy en el turismo Carretera Pero Los muchachos Parece que aceptan Y va a oficializarse En las próximas horas Seguro De hecho Pablo le dijo El sábado Te adelantaste Me tendrías que haber Hecho la nota mañana Le dijo A Pablo Como diciendo Y Gurí Claro Gurí Todavía no tenía resuelto Mientras que Hortelli Ya Alguna cosita Le restaba resolver Al Gurí Porque está más complicado Desde lo técnico Porque tienen que Trabajar mucho Empezar a trabajar En el auto Que hasta ayer Corrió su hijo Agustín Y ese convertirlo En un Mustang En cambio En el caso de Hortelli Ya está Casi listo El sábado Entró en pintura El auto Que va a usar Guillermo En los talleres Del Canning Motorsport Y Alberto Una frase de Hortelli A mí No me gustaría Molestard A ver Yo también Cambié en los boxes No tengan duda Y el sábado Cuando me decían Que los autos Consumían por vuelta En Bichicún Tres litros y medio Tres setecientos Algunos pasaban Hasta los cuatro litros Tengo memoria Para eso En las carreras Anteriores Eran los tres litros Pélicamente Tres litros Cien Hay más potencia Y hay que manejarla Hay más potencia Hay más velocidad De curva Hay dos curvas Muy fuertes Como la S del Cierro Y el Curbón Saloto Es tremendo Yo te digo Veinticinco autos Bajaron el récord De clasificación En Bichicún ¿Está bien? Y en donde La potencia Es importante Pero no determinante Como en un circuito Que tiene La máxima El máximo promedio De velocidad Saloto Yo no olvido jamás Andretti Efecto suelo Loto a fondo Ahí ¿Está bien? Debe ser De las curvas De más velocidad Además plana Plana Con el riesgo Alguna vez La pasaron mal Orteri Martínez ahí ¿De acuerdo? Plana y angosta Exactamente Se frena Se frena Y mucho En Ascari ¿De acuerdo? Es un lugar de superación Y demás Atención con esto Estos autos Van a frenar Van a frenar Mucho más rápido Y van a frenar Mucho más adentro Te digo La complejidad Es grande El TSEP Tiene Un entrenamiento Hay que liberarlo Un poco más Hay que darle Varios entrenamientos A ellos Para que Se familiarice No es fácil Este fin de semana Marco Randa Me dice Estoy muerto Claro Había dado Como estaba habilitado Por auto nuevo Andar En todos los entrenamientos Había dado 60 vueltas Estaba muerto Y Vichicum También es mucho más Exigente físicamente Que en Buenos Aires Pero la exigencia Que no tiene De los físicos Lo tiene Del riesgo La velocidad La velocidad Altísima No esperen Que esté entre los 20 primeros Hay que ser consciente Con esto De decir Bueno Las cosas Como son Uno lo quiere ver Con la CTC Quiere la foto De ellos Con los autos nuevos Como citaba Pablo ¿Sabes que homenaje El arma Jorge ¿Sabes que homenaje El arma No corriendo De cualquier manera Estos chicos Aprendieron a andar En bicicleta De muy chiquito Sí Obvio Que no van a ser bacanas Igual yo te digo algo Porque desde que hablamos Con ellos el viernes Volvés a conversar el sábado Y ya finalmente Charlas el domingo Los vi cada vez Más entusiasmados Al principio Como que te decían Y el domingo Estaban sueltos Y con ganas De empezar a prepararse Para la carrera Son corredores Quedate tranquilo Están entrenando hoy A ver que decían Los dos Con ellos hablábamos Nada Quiere hacer algún Evento también A nivel de la categoría Con los autos nuevos Y demás Y por ese lado Por ahí Está bueno también Pero obviamente Que queremos interferir Lo menos posible No, no, no Al menos yo Me considero ya En otra etapa Y bueno Está bueno Por la gente Por lo que significa Cada uno En representación De sus marcas Y demás Pero bueno También tenemos que Ver una realidad Que hay un campeonato En una etapa Donde es la última Carrera De la etapa Regular Vos sabés que Guillermo Me decía Yo nunca dejé de entrenar Hace mucho No manejo Pero no dejé de entrenar Vos cómo estás Y se da físicamente La cosa Y estoy como Con 12 o 14 más Pero de manejar No te habrás olvidado Y sí Pero una cosa Es dar una vuelta Y otra cosa Es correr Pero bueno Nada Por ahora No pensemos No nos cansemos La cabeza Ustedes son Futboleros ¿No? Vamos a hacer una cancha De césped sintético Le decimos Al Munico Gallardo Y a Riquelmi Si quieren jugar Un River Boca Para el campeonato No sé Con 12 más Tiene el Uri Y para entrenar Debe ser más arisco Sí Lo que pasa Lo que pasa Que como decía Jorge El sábado El Autódromo de Buenos Aires Es mucho más veloz Pero te permite Hasta si querés Acomodarte un poco En la butaca Sí, sí La exigencia De bicicum Otro escenario No te lo permite Sí, sí Pero bueno Se va muy rápido también Sí, por supuesto La reacción La visión Hay que El profe no quiere saber No, no Ya está Hicieron un camino Extraordinario Nuestro respeto Nuestro cariño Nuestra admiración Para Guillermo Ortelli El rey Guillermo de Salto Siete campeonatos El Gurí Pero claro Pasan los tiempos Los autos van cada vez Más rápido Hay una nueva generación Con estos autos Que venimos puntualizando Hace tantos meses Por lo que Es una exigencia fuerte Pero bueno La CTC los quiere de buzo Y ahí estarán Casi seguros Esperen que en las próximas semanas Habrá confirmación al respecto Un momento Clave en la carrera Que no fue bien manejado Desde la dirección deportiva Porque hay un auto De seguridad Del que Bueno Queda beneficiado Santi Álvarez Que queda primero Porque justo estaba Como entrando a Vox Es a ver El informe Santiago Álvarez Debía una parada Que era para ingresar A cargar combustible Por eso Ganaba por esa diferencia 16 segundos Fíjense Sobre el segundo 20 segundos Sobre el tercero Porque debía ir a Vox Otra vez Se despista Agrelo Cuando está en seguridad Los 16 segundos Son mucho más Agrelo le pega Es pataro Se despista Agrelo Auto de seguridad Y que termina sucediendo El auto de seguridad Se pone adelante Del segundo Que era Andrés Casco No lo detectan A Santi Álvarez No lo detectan Álvarez sale Ahí lo vemos Que vuelve a pista Más allá de que Se vio beneficiado Porque justo Era la vuelta En la que le tocaba Entrar Y va por combustible Pero el auto de seguridad Se pone adelante Del segundo Que era Jacos Claro Álvarez sale Y claro Esos 16 segundos Que los hubiese Igual Perdido Más allá de que La operación sea Con auto de seguridad Se convierten En 40 y pico Mirá Viene solo Por la pista Claro Y cuando Cuando se relanza El resto se va acomodando Además para el mismo Ves que no está Álvarez No está en ningún lado Es una incertidumbre Porque él viene a un ritmo Más rápido Exactamente Inclusive sigue ampliando La brecha Se relanza Y no está allá atrás Gracias a Dios Que no está atrás del pelotón Porque si no Le sacaba casi una vuelta A todos Estaba a 40 segundos Claro No, un error Yo te digo Un error Garrafal Este le salvó el error Que se ve tapado Por esta situación El error ese Tremendo De las autoridades deportivas Se ve de pronto Tapado Tapado por esta situación Del despiste de Abela Y entonces ahí sí Se juntan todos Y vuelven a relanzar Y la diferencia esa De 40 y pico de segundos Álvarez la pierde Pero si no le gana Por 40 y pico de segundos Pero una locura Por el error ¿Qué pasaba? Si no había otro auto De seguridad Estamos discutiendo Todavía El resultado de la carrera Además De la detención Era 7 segundos Más o menos Pero entre entrada Y salida Eran 21 o 22 Claro ¿Te das cuenta? Es decir Él no iba a reanudar Ni segundo Ni tercero Iba a reanudar Entre el quinto Y el décimo ¿Te das cuenta? Garrafal eso Sí Garrafal porque la carrera Es muy especial Es muy distinta Y de pronto Habrá que poner más gente Ya ocurrió más de una vez En Bichigún Cosas muy discutidas Acá no es una cuestión De gente Si no me parece Que la falta de entendimiento Entre las autoridades Deportivas En algún momento Fuimos testigos ayer Que nos pidieron Que nos corriéramos Porque ¿Quién le avisó Al auto de seguridad En ese trámite Y esta confusión Esta equivocación Con lo que sucedió? El auto de seguridad Tiene que salir siempre Adelante del primero Y en el primero En algún lugar Lo tendría que haber esperado La camioneta Cuando Álvarez estaba En los boxes Los esperaba En lo que es el ingreso A los boxes Al resto Quizás tendría que haber esperado Al final de los boxes Para que cuando Álvarez salga Álvarez se encolumne detrás Y bueno Después el resto Del pelotón O indicarle a Álvarez Levantá Porque Salti viene más rápido Que todos Pero más despacio Que en ritmo de carrera Es una cosa De mucha incertidumbre Pudo haber marcado La carrera De otro modo Distinta Y se hubiese armado Un lío Que de hecho También hubo Varios reclamos Que después Los comisarios deportivos Explicaron Por ejemplo Lo del Ambiri Que no salió Cuando salieron Todos los autos A pista Se integró Claro Cuando fueron Rumbo a la grilla Pero algunos tenían la duda Si esto no estaba dentro También del programa De carrera Y como que esto No debería clasificarlo Donde finalmente Clasificó él Y no me acuerdo Si otro auto También más Que estaba El de Faco Arduzo El de Faco Arduzo Compartimos la maniobra Sin filtro Vega Vega es la línea De filtros Más completa Del mercado Ahora el filtro Es Vega Y hemos elegido Esta que tiene Uno de los grandes Protagonistas Del fin de semana Fue con un motor nuevo Caito Rizzati Que tiene 10 caballos Más que el anterior Los periféricos También muy mejorados A ver La CIA Contra un campeón De la categoría Nada menos Aclaremos que es un campeón Disminuido por una falla ¿No? Claro Después supimos Que venía con algún inconveniente Porque estaba como para Por lo menos Pelear el podio Mariano Y terminó Retrasado En el puesto 8 Claro, claro Pero la maniobra fue linda Porque Warner Fiel a su estilo Intentó resistir Y Caíto Que hizo una muy buena carrera Porque recordamos Que había largado Desde el puesto 14 Y terminó tercero Y estará en condiciones De pelear por un lugar Entre los 12 Rizzati Con un auto Que va rápido Y con este motor nuevo Que estrenó el fin de semana Sí No, para destacar Porque lo de Rizzati Es muy bueno Y también lo de Barlín El equipo de Diego De Carlos Muy bien Funcionaron el fin de semana Con distintos motoristas El Indio por un lado Por el otro lado Patita Minervino Aldo Fasano Aldo Fasano Exactamente Y con La atención De los chicos De los Kislin Allí como ingeniero La verdad que hicieron Un trabajo Con Brian Muy pero muy buen trabajo Hicieron todo el equipo Y se viene el tercer Camaro Porque Diego de Carlos Ya en Buenos Aires Va a estar con el tercer Camaro Del equipo Viene otro aluvión De autos nuevos Para el fin de semana De Buenos Aires Que va a ser dentro De tres semanas Breve pausa Y ya venimos al bloque final Volcar Concesionario oficial Mercedes Benz Materos, materos Somos todos Pero a la hora De tomar mate Hay de todo Por suerte existe un mate Que les gusta a todos Vení a Puma Energy Carga 20 litros De Supermax Y llévatelo por 800 puntos Pris O de la forma Que más te convenga Puma Pris Si la usás Volvés Estás listo Para experimentar La revolución De la movilidad Cada día Es una oportunidad Para construir Un nuevo mañana Y en este viaje Estamos juntos Para impulsarte Y acompañarte En el camino Grupo Corben Es referente En soluciones de movilidad Y redefine las reglas En sintonía con el futuro Para que puedas moverte Y vivir al ritmo De tus sueños Porque la movilidad Es más que desplazarse Es la libertad De llegar más lejos Y es nuestro propósito Llevarte a donde quieras ir Grupo Corben Nos movemos al futuro Con vos Muy dedicado Marcos Donato Elige este título Para la tapa De la revista Campeones Que martes a la tardecita Miércoles Llegará a los kioscos Pastor de Chivos La imagen del Camaro ganador El primer auto Camaro ganador De Santi Álvarez El fin de semana Y bueno Está todo resumido La actividad Del deporte motor La Fórmula 1 En Hungría y Bélgica Todas las categorías En la revista Campeones Que en los próximos días Estará llegando En los kioscos De todo el país Corrió Colapinto No fue Ni por cerca Ni por lejos Lo esperado En un fin de semana Donde hubo Un circuito desafiante Pero en el que tenía Mucha confianza En Spa Llovió mucho el sábado La carrera entrecortada No tuvo Tracción No tuvo Buena adherencia Y se fue retrasando De cuarto a octavo Una lástima Y esta maniobra La rescatamos Porque Mirá como Entraron Rush Salieron a Radilion Con Antonelli Impresionante Y ya con Sol El domingo Jorge Donde Parecía que podía Desde la largada misma Ganar terreno Y pero rápidamente Ganó dos posiciones De hecho Ahí se va quedando El auto azul Que lo van superando todos El largo séptimo Y un problema Eléctrico Ni bien arrancó la carrera Lo deja con las manos vacías Sin puntos acá Sin puntos en Hungría La estrategia también Había fallado En Monte Carlo Está sexto en el campeonato Perdió posiciones Una verdadera pena Hoy La noticia llegó a la Argentina De que Carlos Sain Firmó por dos años Con Williams Que era una expectativa Para el otro año 2026 No obstante Seguirá su camino Y su preparación Con vistas a lo que Esperemos en algún momento Pueda ser Su llegada a la Fórmula 1 Hablamos de Franco Colapinto Que el día jueves A la noche Está llegando a la Argentina Porque hay un mes De pausa En el campeonato De la Fórmula 2 Hablando de campeonatos Creo que Pablo El campeonato de turismo A carretera Abre lo que tiene que ver Con la etapa final De la etapa regular Con muchas posibilidades Para muchos Pero muy ajustadito todo Claro, muy ajustado Lo que es la pelea Para entrar entre los 12 Por los 15 puntos también Exactamente Pero ahí El que quedó Un poquito relegado Es Mariano Fíjate Ursera 258 Lambiris A 4 puntos y medio Todavía debe victoria Santero a 11 Werner a 19,5 Ciantini a 22 Estos 5 ya están clasificados Para la Copa de Oro Quijada y Gini Casi Jorge Casi Porque la diferencia que tienen Es muy grande Sobre el resto Y después van a pelear duro Mangoni Todino De Benedict Aguirre Y Landa Que son los 12 Ahora en la foto Con Rizzati Trocete Barlín Castellano Que son los que vienen detrás Como perdieron ahí Landa y Aguirre Quedaron colgaditos De las últimas dos posiciones Y no tienen posibilidad De perder puntos Para entrar Hoy el TC Tiene 25 pilotos Muy buenos Equipos Pilotos Muy buenos Así que Cada vez es más complejo Meterse Y asegurar tu posición Hay tres Hay tres que ganaron Y hoy están afuera Claro Landa con problema de transmisión Porque venía muy rápido Y Tobías Martínez Hay un trompo Pero evita un golpe A Werner En la puerta le pegaba Porque venía pasado En el frenaje Cuando ya los frenos estaban Y los neumáticos Con una alta temperatura O verá misiones El próximo fin de semana Turismo Nacional Viaja a la cabina De campeones Con Andrés Galazo Con Mariano Riviera Y con Jorge Domínico Para transmitir por Continental Pregunto Porque evidentemente Acudimos a un evento Que no tiene La legalidad Que debería tener Según dijo El presidente De la CDA Del Automóvil Club Argentino Vos decís que vamos A una carrera Clandestina ¿Viste que ahora La CDA usa ese término? Clandestina Se enamoraron De la palabra Clandestina Y todo lo que no es Acá CDA Para ellos es clandestino Que está Fuera del orden Fuera de la legalidad Y bueno Si creen que no fiscalizan Invítenlo A que venga una carrera DTC Una DTN Y para que vean Lo que realmente Cuál es Cuál es el automovilismo Fuerte de la Argentina A mí lo que me dejó Muy preocupado De ese diálogo Que para mí fue Una falta de respeto Hacia campeones de general Y a particularmente A Jorge A Jorge Es que La declaración Es aumentar la grieta No tenga ninguna duda No tenga ninguna duda Y no tener conciencia De la realidad Y eso no es bueno No es bueno Ni para el automóvil Argentino Ni para el automovilismo Sí Admito Y realmente Festejo De que haya tenido La delicadeza En pocas horas De llamarte Porque entiendo Que te llamó Por teléfono Porque Desde el punto de vista Para presentar las disculpas Por lo que Dice No esperaba Que se terminara así Abruptamente La nota Y imagino Mucha gente Que está mirando Lo habrá Lo habrá escuchado Pero No es la forma ¿No? No creo No solamente Por campeones Y repito Hacia tu persona Porque Cuando vos ves Y cuando escuchás Periodísticamente Que alguien Está buscando Algo No Lo llevaste a la nota A un lugar Con alta Profesionalidad Y respeto Me pareció Tan poco ético Y tan poco Este Ubicarse en el lugar Que corresponde Hoy con el cargo Que cumple Que bienvenido Que haya llamado Para pedir las disculpas Y ojalá que esto Haga rever Un montón De estas cosas Reflexionar Reflexionar Rever Ahora Lo vivimos En carne propia Y muchas De las que nos terminan Contando a veces Los corredores Preparadores Y dueños de equipos Dirigentes de categorías Sí Y tienen que entender En el autovínculo argentino Que las cosas No se han hecho bien En la CDA Porque de otra forma No se hubiese Justificado Y entendido Por qué categorías Han preferido Tomar otro camino Como pasó En los últimos meses Con el turismo nacional Con el turismo pista Con la fórmula Lo valoro En próximos días Seguramente Lo vamos a traer Acachi Pibrea Porque Como les decimos siempre El compromiso de campeones Es con la gente Y nuestro deseo Nuestro Claro deseo Desde que Caíto Arrancó con esto Hace 60 años Es que al automovilismo Le vaya bien Y no estamos Embanderados con nadie Ni con una fiscalizadora Ni con la otra No somos un órgano De prensa De ninguna categoría De ninguna fiscalizadora Pero está claro A la vista de todos Que hay dos fiscalizadoras Y así lo tienen que entender Porque por más Que ellos lo vean Como clandestino La CTC hace un camino Que no puede Obviarse Que no puede Negarse De ninguna forma Si no que venga Y listo Que se dé cuenta Si no por televisión Que venga Y se dé cuenta Nos vamos Mañana están Los grandes campeones Cocho quería hablar De este tema El otro día Se quedó enojado Pobre Le mandamos un abrazo Al conductor Lo estuvimos llamando Ahora para que saliera En mesa Claro Pero no había Se largaba la carrera final Bueno ¿Qué va a hacer? Bueno Pero ahora en mesa Lo estuvimos llamando Y no contestaba Seguramente alguna cosa Mañana va a decir en mesa Nos vemos La próxima semana Gracias a todos Por la atención Chao Auspiciaron Mesa de campeones Volcar Concesionario oficial Mercedes Benz Sancor Seguros Estamos Visita Termas de Río Hondo Gobierno de Santiago del Estero Con la nueva app Pumapris Podés sumar puntos Para canjear por descuentos En combustibles Y en tiendas Super 7 Pumapris Desde Monte Maíz Al mundo Morel Ríos Somos familia El automovilismo argentino Está asegurado Por Río Uruguay Seguros Córdoba tiene tantas opciones En invierno Que para sintetizarlo Vamos a necesitar El doble tiempo Sumale Córdoba Tu invierno Martínez Sosa Asesores de Seguros Música 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 Música